Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean Skyrim la hija del dragón Y bueno déjenme contarles algo muy malo que paso pero también algo muy bueno Que estamos a punto de ver, bueno la cuestión de lo malo es que estuve grabando algunos episodios Pero por alguna razón se veía la pantalla negra y no se veía nada de nada Así que tuve que eliminarlos y lamentablemente pues como era la misión de la estrella de Asura El problema es que no lo puedo volver a jugar lamentablemente porque ya había avanzado demasiado como para poderme regresar con F9 Entonces ahorita estoy jugando dentro de la estrella de Asura porque la diosa Asura La diosa del atardecer y el anochecer Me metió adentro de la estrella que estaba infectada por un wey malévolo Acá aquí es bien locochón La neta es que bajo un chingo de vida Acabo de comenzar, acabo de matar nada más a un Daedra No, un Daedra no es No me acuerdo como se llaman Pero son como los súbditos de los Daedras Esos diablillos que andan por ahí Así que voy a entrar y lo que voy a hacer es ponerme vida Porque si no esto va a valer cacahuate ¿Vale? Vamos allá entonces Hijos de puta, maldita sea Uff Se pone loco En cuanto entre Luego, luego Luego, luego, luego Porque vean la vida que tengo O sea, la neta, no está cool No está chido No está nada divertido este pedo Vamos a darle Pinche puto Ay, hijo de su pinche madre Bajo un buen wey No le puedo meter unos putazos locos Porque este wey se pone bien estúpido Puta madre Ahí está, full Vamos a ver qué más tenemos Poción Solución de vigor En la guanta regenera No No tenemos venenos Maldita sea Porque si no Si tuviésemos venenos Nos ayudarían un chingo Ah, versión de la magia potente Vamos a ponerle Tenemos esa Y creo que es todo Vamos a darle Vamos a darle YOLO 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 Aguanten Aguanten Déjenme ver Qué traía este cabrón Corazón de Daedra Qué loco, eh Y aquí tengo Un wey malo Por alguna parte Ahí viene Órale pues Hijo de la burger wey Bajan un chingo Estos cabrones Está pesadita esta misión Está pesadita Pesadita Oh, pero es para curar enfermedad De repente Ahí está A darle No, 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 no ¿Vieron eso? Hijo de eso Casi me desmadra Vean la vida que tengo No manchen Vean la vida que tengo Por Dios Qué pedo con ese cabrón Es en serio Santo Dios Se van a acabar las pociones Luego no voy a poder Ni cómo hacerle Falta otro cabrón, eh Tengo que matar Muchos de esos diablitos Supone que estoy adentro De la estrella de Asura Ahí viene el hijo de puta Y ese es el último Ok ¿Es en serio? ¿Es en serio que no le toco? A tu madre, maldito imbécil ¡Muere! Wow Espérame, espérame No te preocupes, mortal Te devolveré cuando te hayas limpiado Mi estrella ha sido restituida Mi estrella ha sido restituida Guau Hasta la vista mortal Debes saber que Azura cuidará de los hilos de tu destino en el crepúsculo Cuando estabas en la estrella Azura me envió una visión La última Me dijo Desde que huí de Morrowind Nunca he carecido de las visiones de futuro de Azura No sé, no sé qué hacer No sé qué hacer Si me necesitas Será un honor acompañarte Guardián de la estrella Así tendré una misión Otro güey que nos puede seguir Gracias, Aranea El crepúsculo Aranea Entonces, Azura ya no te envía más misiones No Dijo que mi misión había finalizado Que mi destino había sobrepasado el crepúsculo Y que dependía de mí misma Vigilaré la capilla de Azura Cuando no me necesites Aún sigo teniendo deberes Pero por primera vez me siento sola Ok Hasta la próxima Va a ser una maga poderosa Pero eso sí no me la voy a llevar para ni madres Porque ya saben que se me mueren los compañeros Y no está chido Bueno, por lo menos, Banda, ya hicimos esa pinche misión Lamentablemente perdimos unos capítulos Pero bueno Sibila, Dibela El pedo Bueno, no Es Bini Esta misión, quién sabe qué pedo Bueno, bien Para A persiguar la sederza Dibela ha aceptado buscar a una joven Que se convertiera Potsmare Oh, sí, sí me muestra Para dónde es payaso A ver No, Marcaraz No, Marcaraz No, Marcaraz No Uff Tenemos que ir por una vieja Es que bueno Déjenles cuento En los capítulos anteriores Donde no pude hacer nada Bueno, donde no se grabó bien Más bien dicho Me metí a la capilla Marcaraz Ya saben que tengo problemas Hay un bug ahí No sé qué pedo What? Dice que es aquí Pero ¿Y luego? Y bueno En fin Me metí sin querer A la capilla Y ese pedo Encuentra Sibila de Sibila de Nivela Supongo que es chica Ahí viene No, ya me agarró Alto Estás bajo arresto Por asesinato Y conspiración Chequense este bug Cállate, cállate Chequense este bug No sé por qué No me dejan avanzar Estos hijos de la chingada O sea Ya había terminado La misión de Marcaraz No sé si la he terminado Al 100% Y que por eso Me siguen Acá como que agarrando No volverás a ver La luz del día Nadie escapa De la mina de Cidna Ya hice esa misión Alto Estás bajo arresto Por asesinato Y conspiración Contra la ciudad de Marcat Y me sale otra vez Lo mismo O sea Es un loop Y si lo quito Me los ponen en rojo Y me van a empezar A putear Véanlos 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 Pinches locos Estos Digo fácil Los puedo agarrar Y matar Con el super truquito Pero para qué chingados Siempre que vengo Por aquí Por estos lares Siempre es lo mismo Guad ¿Y tú qué pedo? Casa recompensas Ah Te hiciste chingo Pendejo Che casa recompensas De mierda Te hiciste chingo Bonito Y sabroso A ver Aguanten Y ya los otros Me siguen madreando Pero pinches locos Guay ¿Este güey qué? Ahora hasta los soldados Imperiales Me llevan la Burger Ajá No voy a ir hasta allá Banda Porque la neta Que bien chingones Los güeyes De las flechas Si me dan Mira Joder Su puta madre Orale cabrón Puta es que si no No me dejan en paz Quien sabe Que pedo Algo tengo que hacer Con esa misión Porque si no Voy a seguir Pasando lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Vale gorro Tiene un bug Bien raro De hecho cuando me voy a Marcarat O marcado Como se llama Como se llama Esa pinche ciudad pitera Puta Tengo una de problemas Con esos guardias No me dejan en paz Son unos pinches Castrosos Tiene un bug No sé que sea Me imagino que no he acabado Bien la misión Vamos a buscarla Extermina Extermina Despeja la gruta De aules No me preocupe La guardia De una guardia De lobo A ver amigos Con amigos así Mato uno de los cautivos Como merdo Astrid Y ahora debo acceder Al santuario De la hermandad oscura Se me hace que me Tengo que meter A la hermandad oscura Ay porque quieren Que me haga malo Que se encuentre En el pino del Sur Astrid Me ha dado La contraseña Silencio hermano Eso Ya lo habíamos visto Bueno ya lo habíamos visto De hecho no lo grabé Creo La llamada De Boetía Alguien capilla Boetía Ordene que toque La columna Del sacrificio Cuando atrapa Su magia Matarlo Si lo hago Boetía Sobrese No Esta es una diosa Que quiere que Que asesine un wey Para que demuestre Mi valor Este según Yo lo había hecho Es el juramento Saben que Vámonos Con la hermandad oscura Ahora Vamos a hacernos malos Chingue su madre Vamos a ver Que pedo No Esto es payaso A ver Payaso 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 Ay wey Está un poquito Lejos No mames No lo conozco Vale Si banda Orale Y ese No mames Es un escudo Que loco Está Ok Aquí un wey Muerto Ah Esto es de bandidos Vámonos de aquí Vámonos a donde Tenemos que ir Y ya Era una flecha Digo Si no se fijaron Ahorita Vámonos Vamos a meternos En los hermandados Que vale Verga Wey Todos me quieren matar Ay Es en serio Aparece de la nada Calle ese pendejo Por aquí Está esa madre Aquí está Aunque es por aquí Por aquí Es para allá O es aquí No Es para acá Puta De noche En los caminos Está de la Ah es aquí De noche En los caminos Está de la Burger Porque puta Todos te quieren matar Órale Miren aquí Es donde se esconden Órale ¿Cuál es La música De la vida Se te da La bienvenida Ay wey Si está chido Ser de los malos Eh Eso estuvo bien Mamón Yo digo que si la caga Salen y te rompen Tu madre Es lo que me imagino Bueno Pues ya estoy aquí Ah dice coger Eh No me lo estoy robando Así puedo jalarlo Pero vamos con ella Ah Por fin Espero que no hayas tenido problemas Bueno Ahora iniciarás una nueva vida En la hermandad oscura Después de todo Eres parte de la familia Este como puedes ver Es nuestro santuario No encontrarás refugio Más seguro En toda Skyrim Estás en tu casa Gracias la banda Es un honor Que forma parte De la familia Astrid ¿Cuándo podré matar a alguien? Ja 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 Permanecer en silencio Nuestra familia amor Nuestra familia Juntos como uno La hermandad oscura Puede conseguir cualquier cosa ¿Quién cosa? Pero sin duda Arderás en deseos De ponerte a trabajar Estoy ultimando Los detalles De un nuevo contrato Pero necesito más tiempo Nacir Te ofrecerá Algunos contratos menores Pronto vendrá La madre noche Y te aseguro Que las cosas Se pondrán Aún más interesantes Ah una última cosa Un regalo de bienvenida La armadura De la hermandad oscura Orale Que te sirva bien En tus Propósitos Habla así como que Muy misteriosa Bueno ya no Procura presentarte A los demás miembros De tu nueva familia Esa es la armadura La que tiene ella Supongo Chale Se le notan mucho Las nylons Así no No me temo Que aún no tengo Ningún contrato importante Para ti Quiero conocer Que pedo que hay aquí A ver Me dio la armadura Esa cabrona Quiero saber Que pedo Orale Aumenta la resistencia Al veneno Orale wey Las botas Eterias El posador Queda amortiguado Y se mueve Así Orale wey Es como que todo A full Oh esto también Está plano Jeje Más bien está doblado No Los arcos Se infligen Orale wey Estos guanteletes Me los encontré Son los de cristal Eterios La que La apuñonada Por la espalda Hace dos Uh El bolsón No me lo puedo poner Puto es que Así ya voy pesado Me temo que Aún no tengo Ningún contrato Importante Orale Parece ninja No Sus nalgritas Sedoditas Que cagado Ok Vamos a ponernos Otras flechas Porque como que No queda el verde Luminoso Con ese rojo Va Dejo Están armas Creo aquí Quedarían estas Yo creo Pues si Son las más piteras Son de las más pinches piteras Así que vamos a ponernos Flecha enana Vamos ahora con estos Güeyes Otra vez Otra vez Repite el momento En que intenta Comprarte caramelos Están platicando Vale Espera Hasta un niño Niños en la hermandad oscura Está más guapa Es un caramelo Rigura Oh si Y por qué no Un poco de chocolate Eh por favor señor Mi padre Me han dejado sola Y tengo mucha hambre ¿Qué es eso? Hace un atajo A la tienda De golosinas Por este callejón Oh si Que bueno Buenísimo Madre mía En lo oscuro está esto Vaya Pero si eres muy guapa Que sonrisa Tan preciosa Tus dientes Tus dientes No Oh Babet Que malvada eres ¿Y tú qué Festo? ¿Qué tal si ha salido Tu último contrato? Oh si Por favor Anciano Deléitanos con tu relato Es un orco Ah Los jóvenes Y los idiotas Siempre burlados De los experimentados Y brillantes Esos me faltan un chingo El contrato El contrato ha ido Como la cena Para tu información Provee con un nuevo hechizo Bueno ya yo lo No voy a esperarlos Así que tú eres el miembro Más reciente De nuestra mentuante Y la delante familia He oído hablar mucho He oído hablar mucho De ti Es un placer conocerte Ahórrate los formalismos No tengo ninguna intención De perder el tiempo Con alguien Que podría morir mañana Oílo nomás Si no hay un par de semanas Aún respiras Seguro que nos haremos muy amigos ¿Y hay algo que brilla allá atrás? ¿Ya vieron? Astrid ha dicho que tienes trabajo para el mundo Eso ha dicho ¿Eh? Bien Por lo que parece Tenemos unos cuantos contratos Que se prolongan mucho Y tenemos que finalizarte una vez Y lo que es más Llega poco a poco Te lo iré asignando a medida que esté disponible Para que lo realices cuando tengas tiempo Parece muy fácil Lo es Para serte sincero No son asesinatos especialmente sofisticados Y tampoco pagan mucho Pero te mantendrán con las manos ocupadas Hazlos como consideres oportuno No hay un plazo de tiempo establecido Ya que los objetivos no se van a mover del sitio Puedes reclamar las recompensas de una en una O esperar para cobrar por todo el grupo Una vez que hayas eliminado a todos los objetivos Lo que más te convenga ¿Saben cuál va a ser el pedo de esto? Bueno ahorita les digo Necesito entrenarme en armadura ligera Me va a cobrar un chingo Hijo de La 2000 varos Pero ya es modo maestro El pedo es que nada más tengo Y van a ver si aquí se me va a ir mi varo Ya tengo nueve Ya tengo siete Tengo cinco Ya tengo tres Y ya no tengo ni pito Estoy a punto para el primer lote de los Bien pues empecemos Ahora mismo tengo tres disponibles Tus objetivos son el mendigo Narfi Un antiguo trabajador de un estadero llamado en odio papio Y Baitil Jefe de la mina No mames a Narfi ¿Quieren que lo mate? Ven a ver si tengo más No mames Narfi No wey Ni procura que no te mate ¿Saben quién es? Ah chinga tu madre Órale mira Ah que cagado No Narfi No Narfi es el loquito ¿Se acuerdan? Hijo de puta Wey Que mal plan Escucho como que están haciendo algo ¿No? Ahora hay esa araña ¡Hole! Spong son amigos de ellos Que no hacen nada Que loco A veces es como su mascota ¿No? Ahí estás Astrid me lo ha contado todo sobre ti Dice que te gastó la broma esa de elegir a tu víctima Ah Me encanta Ah o sea puedo elegir a mi víctima Ah no Eso me lo puso la chava con la que primero hablé Ah chingos No quiero matar a Narfi Déjame ver ¿Qué es eso ahí arriba? Se ve bien loco Wey A ver si ¿Cómo me subo? Ahí está Oh allá atrás hay algo ¿Han de ser por acá entonces? Supongo Sí Es aquí Una mochila Una mochila Oro Fusión tomate Va de atuendo Es que no puedo cargar muchas cosas Si no tengo el Bolzung Ese es el pedo Pues bueno banda Esto se complica Demasiado Está complicando muy cabrón esto Y como Me temo que aún no tengo ningún Haciendo de estos güeyes Va a ser un pedo todavía mayor Porque si me ven vestido así en un Me llegan a ver vestido así en un pueblo Me la van a aplicar Me la van a aplicar Y culero O sea no cualquier mamada Tengo una duda Acerca de esto Ya todo el mundo sabrá que me uní a estos güeyes Porque son los malos estos güeyes Dos ¿Saben cuál va a ser el pedo? Número dos ¿Cómo me veo? Pinche ninja Topítero Este No me quiero arriesgar A traer esa madre Es que traer No Este Híjole Es que va a estar un poquito cabrón El pedo Esta va a estar cabrón Tengo una gran duda Déjenme checar algo Aquí Digo ¿Se me quitan las misiones Para unirme a la fuerza imperial Y todo eso? No miren Rebelión de la capa de la torna Oh te puedes unir a todos Encuentra a alguien que pueda identificar Dentro del almacén Unirse a la legión Oh es que Bueno la legión Son como del imperio Son de los buenos Por así decirlo Y estos son de los malos Entonces Yo pensaba que si me unía una A otra ya no se podía De buetía Ese no Vamos a hacer esta misión banda Esa misión banda ¿Qué hay por aquí que no he descubierto? Nada Todo lo he descubierto Oh miren Estas madres Necesito un chingo De esas florecitas piteras Bueno Aquí está Aguanten Aguanten Voy a sacar esta madre Por si me la aplican Hace mucho que no viajamos A patas Así que vamos A una pata A ver que pedo Ay no mames ¿Y esto? Si hay guardias Me van a empezar A chingar Otra vez Miren aquí De esas flores 14 15 16 17 18 19 Me faltó una chingena A su madre ¿Es en serio? ¿A qué lápidas? ¿Qué pedo? Me faltó una Ay ya 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 la vi hasta ahí En frente A huevo Chinga Este Este pueblo Yo no lo conocía ¿Eh? Le dormamos Lo tenemos lleno A ver si no me la aplican Otra vez los puteques En serio wey No mames Llévales las velladonas Espino negro A ver si aquí no me la aplican ¿Eh? ¿Has visto a un perro ahí fuera? ¿Un perro? No, algunos lobos Sí Pero Perros No Ah vaya El herrero ofrece una recompensa A cambio de un perro Que vio en el camino Esperaba que lo hubieras visto Supongo que estará en la atalaya No te metas en líos Mientras sigas aquí Forastero Ah, no me hicieron nada wey Ah, porque estos son De la capa de la tormenta ¿No? O no son los azules Según yo ¿Y se acuerdan de ese perro? Ese perro lo topamos Una vez que fuimos Por un dragón Oh, miren Allá arriba hay algo Miren Allá arriba Qué loco Hay una construcción Son como túmulos No sé qué Me Genial No, encontramos un perro Una vez que fuimos por unos Weyes No juzgues con demasiada severidad Lo siento Pero creo que debo marcharme Ay wey Se desapareció ese wey Como que muy de repente Bueno, en fin Vamos a continuar con la Misión Por si no me hago bien wey Y miren Esta ciudad yo no la conocía La neta Nunca la había visto Qué me falta Creo que ya nos falta La raíz de Nidin Para terminar esa misión De ayudarle a Atroir las Pinches ingredientes Y es que Yo siento que me conviene Hacer esa misión Uy wey Sácate lag Sácate lag No, 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 no Les digo por Oh, aquí hay algo Que no he descubierto Les digo porque Son los Híjole, no recuerdo ¿Cómo se llama? Espino negro La familia espino negro Se llaman Y bueno Eso es wey Oh, aquí debe de haber culeros Este Los espino negro Me ayudan a identificar La gema poco común El problema Está en que Ellas se me están laggeando No, el problema Está en que Tengo que juntar Un chingo de pendejadas ¿Saben qué banda? Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Porque bueno El episodio anterior Si le aumente demasiado Fueron como 15 minutos de más Así que pues Para no sobrecargar Este pedo Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Bye bye